Esta mañana nos da mucho gusto que esté aquí con nosotros el capitán, el capitán de navío Fausto Eduardo Olivares, quien nos viene a hablar sobre la convocatoria precisamente que va a realizarse para ingresar a la Universidad Naval de la Secretaría de Marina. Capitán, muchas gracias por estar aquí y pues precisamente para que nos hable de esta convocatoria y también una invitación abierta a los jóvenes de este país a que puedan ingresar a esta Universidad Naval. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación, gracias por el espacio y claro, esta es una convocatoria para ingreso a los establecimientos, a las escuelas de formación. Es una gran oportunidad que tienen los jóvenes donde los invitamos a ser parte de la Marina. Esta invitación, contamos con seis planteles, seis establecimientos, tres técnicos profesionales y tres profesionales. No nada más es una carrera, es un proyecto de vida, es algo muy interesante donde ellos pueden desarrollarse, pueden desempeñarse dentro de la Armada de México con una gran oportunidad de vida. Entonces, un joven que nos está viendo, ¿qué requisitos tendría que presentar? ¿Cuáles son las fechas? Estas fechas para poder hacerlo y ¿cuál es el perfil del estudiante para poder acudir a una de estas carreras de la Universidad Naval? Escuelas, exactamente. Bien, son dos niveles, hablamos de dos niveles, uno técnico profesional, uno profesional. Los requisitos son muy similares, cambian con los estudios base, es decir, para ingresar a las escuelas, a la Heródica Escuela Naval, a la Escuela Médica Naval y a la Escuela de Enfermería, que son las escuelas de nivel profesional con las que contamos, se requiere tener el bachillerato concluido, con un promedio de 7.5 cuando menos, y de ahí en adelante los requisitos son ser mexicano, contar con una cierta estatura, un índice de masa corporal que es la relación peso-estatura, estar clínicamente sano y acreditar los exámenes de ingreso. Estos exámenes nos referimos a examen médico, físico, psicológico y académico. Capitán, ¿de cuánta es la capacidad o cuál es la capacidad de estas escuelas? Y también me gustaría saber dónde exactamente están estas escuelas diseminadas en el país. Claro, con mucho gusto. Las escuelas de formación profesional, Escuela Naval, Escuela de Enfermería, están en Antón Lizardo, Veracruz. La Escuela Médica Naval está aquí en la Ciudad de México. Y las escuelas técnico-profesionales, tenemos dos en Antón Lizardo, Veracruz, la Escuela de Intendencia Naval, Electrónica Naval y la Escuela de Maquinaria Naval en Lázaro Cárdenas, Michoacán. Los periodos para que los muchachos, los jóvenes puedan inscribirse, este es el dato más importante de todos, la convocatoria abre el 12 de enero. A partir del 12 de enero, ¿qué es lo que tienen que hacer? Entrar a la página de Internet, www.gob.mx-universidadnaval y registrarse. Ahí van a encontrar los datos donde dice convocatoria a los establecimientos educativos navales, ingresan con sus datos y después seguir las instrucciones porque tienen que ir a entregar documentos al centro de registro más cercano de su localidad. Perfecto, esta es la dirección. Oye, Capitán, todavía hay mucho entusiasmo de los jóvenes por ingresar a la Escuela Naval y además me gustaría preguntarles, es un asunto personal, ¿hay una vocación especial para poder ser parte de las Fuerzas Armadas? Sí, el entusiasmo es muy grande. La convocatoria, alrededor de 20 mil jóvenes se registran, cumplen los requisitos para pasar a la primera etapa que es el examen académico, alrededor de 8 o 9 mil jóvenes y a partir de ahí a la siguiente etapa se van los mejores. La última etapa, la segunda y última etapa, acuden alrededor de mil jóvenes. Si vemos las cantidades, cómo se van reduciendo, pues bueno, es una competencia bastante amplia y al final, en nivel profesional, alrededor de 400 jóvenes ingresan a las escuelas de formación. Es más o menos a la mitad el de las técnicos profesionales. Porque además, pues obviamente vale la pena aclarar que es completamente gratuita, ¿no? Así es, esta es una beca al 100%. Los jóvenes que ingresan cuentan con libros, uniformes, instalaciones, comedor, aulas, profesores, hasta cuentan con una pequeña ayuda, una pensión recreativa estudiantil. Ahora una pregunta, cuando terminan esta carrera, ¿qué sigue? ¿Qué les espera a los jóvenes egresados? En primera instancia, supongo que seguir con ustedes, ¿no? Claro que sí. Lo más importante es que tienen asegurado su trabajo. Por eso es que hablo que es un proyecto de vida. Claro, claro. Primero terminan de estudiar, concluyen sus prácticas profesionales, acreditan su examen profesional y a partir de ahí inician a laborar. ¿En dónde? En las unidades y establecimientos de la Secretaría de Marina. Y a lo largo de su carrera tienen diferentes comisiones. Ellos pueden elegir un área de desarrollo independientemente de la carrera que ellos hayan escogido y con eso ir avanzando y ascendiendo y desarrollándose dentro de la Secretaría de Marina, pero sobre todo siempre al servicio de la ciudadanía. En ese sentido, y le insisto, Capitán, ¿qué se siente formar parte de las Fuerzas Armadas? Porque debe ser un sentimiento especial, ¿no?, el estar sirviendo al país. Claro que sí. Es un orgullo pertenecer a las Fuerzas Armadas, siempre estar al servicio del país, al servicio de la nación, al servicio de la sociedad. Son de los principales, la parte de la esencia de lo que los jóvenes ganan de manera nata al estar dentro de los establecimientos educativos navales. Y lo vemos simplemente platicando con cualquiera al azar. Se darán cuenta que es un orgullo pertenecer a las Fuerzas Armadas, a la Secretaría de Marina. Sin duda alguno. Pues muchísimas gracias, Capitán de Navío, Fausto Eduardo, de la Secretaría de Marina. Gracias por estar con nosotros en México al día y compartirnos estas ofertas que les dan a nuestros jóvenes mexicanos. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias, Omar. Gracias. Gracias.